José Emilio Rabasa Estebanel nació en Ocosocuautla, Chiapas, el 22 de mayo de 1856. Sus padres fueron José Antonio Rabasa Soler, de Cataluña, y Manuela Estebanel, quienes se conocieron en Nueva Orleans, sede de la compañía mercantil Curval y Estebanel, que desde el siglo XIX mantenía intereses comerciales en Chiapas. Desde pequeño fue una persona interesada en las artes, de manera especial en la literatura. Él mismo, a instancias de su hermano Ramón, escribió y publicó poesía cuyo interés se mantuvo publicando el libro Memorias, poemas de Emilio Rabasa. Su padre, seguidor del liberalismo y admirador de Juárez, lo envió a cursar los estudios preparatorianos al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde cursó la carrera en derecho de 1874 a 1878. En 1881, Rabasa inició su vida pública como regidor del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Poco después, se convirtió en diputado local en la onceava y doceava legislaturas, presidiendo esta última. A la par, enviaba artículos al diario El Porvenir de San Cristóbal de las Casas. Al término de su periodo como legislador, fue nombrado director del Instituto del Estado de Chiapas, donde además impartió las cátedras de Derecho Natural y Derecho Romano. El 11 de septiembre de 1882, Rabasa se casó con Mercedes Llanes Santaella en Oaxaca, donde abrió su primer despacho e impartió la Cátedra de Derecho Civil. Se desempeñó como juez civil y presidente de la Comisión de Instrucción Pública Local. Con la ayuda de Antonio Álvarez y Eutinio Cervantes, reformó los planes de estudio de la entidad. Al llegar al gobierno oaxaqueño, el general Luis Mieri Terán, en diciembre de 1884, nombró como su secretario particular a Emilio Rabasa. Posteriormente, fue electo diputado hasta finales de 1886, año en que renunció y decidió llevar a su familia a la capital de la república, donde trabajó como defensor de oficio y luego como agente del Ministerio Público. Ese mismo año, fue nombrado magistrado del Tribunal Superior del Distrito Federal. En abril de 1888 tomó posesión del quinto juzgado correccional. En 1890 ocupó la titularidad de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Fue profesor de Economía Política en la Escuela Nacional de Comercio en 1888 y fundó junto a Víctor Manuel Carrillo la revista de legislación y jurisprudencia. Con el auxilio del periodista Rafael Reyes Espíndola, lanzó el periódico El Universal, donde escribía con el pseudónimo de Pío Gil, y publicó cuatro novelas cortas a las que llamó novelas mexicanas, compuestas por La Bola de 1887, La Gran Ciencia de 1887, El Cuarto Poder de 1888 y La Guerra de Tres Años de 1891, mismas que inician la narrativa de corte realista en México que resaltan una inteligencia filosa, la acidez crítica y la profundidad sociológica. Con 34 años de edad, rindió protesta el 1 de diciembre de 1891 como gobernador de Chiapas, convirtiéndose así en el gobernador más joven del país. Su presencia en el poder ejecutivo local significó un cambio en la clase política del porfiriato. Su breve mandato fue polémico e inició la historia moderna de Chiapas, estableció una policía rural dependiente de él y creó inspecciones que sometieran a los caciques. Construyó caminos inspirado en las reformas del gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, mejoró el sistema educativo, fundó las escuelas preparatoria y la industrial militar y otras para la población indígena. Estableció la primera línea telefónica de Tuxtla Gutiérrez a Chiapas de Corzo y amplió la red de telégrafos, ordenó la tesorería del estado y la legislación hacendaria, eliminó la propiedad comunal a la que veía como un obstáculo para el progreso y trasladó la capital del estado de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, según el decreto del 19 de agosto de 1892. Reorganizó geográficamente la división territorial en 12 departamentos, aplicó una política que postulaba que debía basarse en la ciencia y no en abstracciones, es decir, su base debían ser los estudios empíricos, la historia, la sociología y la economía. Pocos meses después de cumplir dos años como gobernador, renunció. Durante su periodo de gobierno promulgó la constitución política del 15 de noviembre de 1893, conocida como Constitución Rabasa, integrada por 84 artículos y 4 transitorios, pues para él la constitución debe ser un esqueleto, verdaderamente un esqueleto de hueso, sólido y que exponga las disposiciones que dan dichos artículos y son los que constituyen los principios, viniendo después la encarnación de todo. Esta encarnación es mutable, la estructura no, la estructura sigue. La obra gubernamental de Emilio Rabasa fue continuada por su hermano Ramón, gobernador de Chiapas de 1906 a 1911. En 1895 abre, en asociación con Icanor Gurría Urguel, un despacho jurídico y da clases en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En los años posteriores, a la primera década del siglo XX, Rabasa se convirtió en el mayor exponente de la doctrina política del porfiriato, un liberalismo transformado que descansaba en el concepto coetáneo de política científica, concepto adelantado por Justo Sierra y demás editores del periódico La Libertad en 1878. En el poder legislativo de la Unión, Rabasa tuvo una trayectoria prolongada, particularmente como senador por el estado de Sinaloa, desde septiembre de 1894 hasta el año de 1913. Un año después, fungió como representante del gobierno mexicano encabezado por Victoriano Huerta en la conferencia de Niagara Falls. Al caer el usurpador de la presidencia, Rabasa se exilia en Nueva York hasta 1919 cuando realiza un viaje a Europa. Durante su estancia en Nueva York, preparó su último estudio jurídico, el juicio constitucional, orígenes, teoría y extensión. Regresó a México en 1920 y se incorporó a la vida docente en la Escuela Libre de Derecho, de la que fue fundador, miembro de su primer junta directiva, autor de su estatuto y su tercer rector de enero a abril de 1930, aunque en él recayó la responsabilidad de dirigir la escuela desde 1920 hasta abril de 1929, debido a las licencias del rector Miguel Macello. Fue académico correspondiente de las Reales Academias de la Lengua Española y de la de Jurisprudencia, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, de la Academia de Derecho y Jurisprudencia y de otras corporaciones. Rabasa no participó directamente en las discusiones en el Congreso Constituyente de Querétaro, pero fue muchas veces citado. Sus reflexiones sobre el derecho mexicano y comparado y la crítica que había hecho a la Constitución de 1857 lo habían convertido en uno de los juristas más importantes de la época. Su biógrafo, Charles Hale, lo considera como el miembro fantasma del Congreso de Querétaro. La influencia que Rabasa desempeñaba entre la comunidad jurídica se basaba en sus estudios legales, su pericia y un agudo sentido histórico que contribuía a reforzar su argumentación y ampliar su visión. Esto llevó a que Daniel Cosío Villegas dijera que Rabasa sabía derecho y sabía historia, algo que resultaba raro en México. Uno de los principales aportes de Rabasa fue el método de análisis constitucional de carácter interdisciplinario que no tenía precedentes en la historia constitucional mexicana, pues obligaba siempre a considerar la vinculación dialéctica entre la organización política, el orden jurídico y la sociedad. Rabasa, casi ciego, se retiró de la práctica de la ciencia jurídica hacia 1925 y de sus clases en 1928. Dos años después, el 25 de abril de 1930, falleció debido a una bronconeumonía. ¡Gracias! ¡Gracias!